¿Qué te hizo aceptar este proyecto? Vengo de metiche... Más o menos, a ver... Digo, esto lo vamos a editar, pero... Sí, claro. Las mujeres son los que son los hombres que tienen el mundo. Ah... Sí. ¿Cómo ves que este tipo de escuelas me dan a mí? Me interesan... Y... A mí me gusta mucho que exista también una visión crítica de la realidad. Creo que México tiene mucha tela de dónde cortar en cuanto a cómo mejorar y cómo ser cada vez un país más doble, con una mayor preocupación por todos mexicanos. ¿No? Pues cada quien vela como por sus propios intereses y... Y esa ha sido como una de las grandes constantes al largo de la historia y ahora nos afecta de una manera brutal. Creo que es importante que... que de pronto haya manifestaciones en el entretenimiento, que hagan una crítica dura a este tipo de comportamientos que no permitan que México siga creciendo y que esté estorbando a que haya una unidad nacional y que haya un proyecto del país y que realmente empecemos a respetar los derechos de los individuos como si fueran propios. Oye, obviamente la función es un... Pues... La verdad, pues... Pero a veces hay personas a las que no les es impómoda esto. En tu caso, en tu carrera, ya es cierto que eso no entiende el comportamiento y esa no es una situación. No, al contrario. Yo he hecho bastante, digamos, he hecho personajes donde he podido más bien, o sea, explorar, pues, ciertos vicios, ciertas condiciones que son, pues, criticables y que son... Tengo el personaje de Bala Mordida donde algún policía, pues, que está sumergido en la corrupción y que, pues, golpea mujeres, ¿no? O sea, no repara. Es muy violento, este... Manejar drogas, un minorista, este... Es corrupto a morir, ¿no? Entonces, digo, o sea, ahí, pues, más bien estoy arriesgando a que de pronto me pongan un rato. Pero, pues, no, creo que ya también los tiempos en México han cambiado muchísimo y hay una libertad de expresión donde cada uno puede ser, este... Libre de expresar. Y, por lo mismo, también todos empezamos... Es importante que también, como individuos, no solamente gente que está en el espectáculo, sino cualquier persona que de pronto ve que ya estás haciendo cosas alrededor, pues, ya hay medios para poder alzar la voz y decir, hoy está sucediendo otra situación. ¿Por qué no hay... Ahí está ahí practicando, ¿no? O sea, por lo menos, a denunciarlo. La situación no está correcta, como esta situación que está pasando en Wiriputa con los indios bicholes o lo que estaba pasando también con los rarámuris. En fin, o sea, ahí... Que también son mexicanos. Y si no se les respeta el derecho a unos mexicanos como son el pueblo lujárica o los bicholes, no se nos están respetando nuestros propios derechos. Entonces, ese tipo de... Hay que alzar la voz, hay que denunciar. Está Twitter, está Facebook, están muchos medios también electrónicos que ya se democratizó y se hace más fácil que tengamos la libertad de expresión. Entonces, yo creo que es importante que hagamos uso de las herramientas y que, pues, asumamos ese... ese rol de poder, por lo menos, decir, no me parece que la situación está con usted y empezamos a buscar un nuevo planteamiento. Cambia tú, cambiarás el mundo entero. Y yo creo que si empezamos por hacer nuestro propio cambio, se irá dando colectivamente por un cambio masivo. Por otro lado, te hemos visto en Héroes del Norte ya experimentando la Comedia. ¿Te gustaría darle por ese lado? Si empezarás a hacer otro disco. Bueno, la Comedia es un género que yo adoro y que me gusta mucho y lo disfruto mucho hacer. Y creo que también, pues, ha dado mucho resultado. Ahora vamos a la segunda temporada de Los Héroes del Norte. Sin embargo, pues, ahora la película que hice en Estados Unidos fue una película que es mucho más dramática que cómica. Habla de una situación en la frontera, digamos, de tratante de humanos y de, pues, crímenes contra la humanidad, prácticamente, ¿no? Que, bueno, que en esta situación, pues, ya le metemos todo el elemento dramático en donde la reportera de Estados Unidos viene a rescatar a su hermano que una organización criminal mexicana lo secuestró. Yo soy el lazo de la reportera para dar con el hermano. Entonces, pues, sí es mucho más dramático. Pero a mí me gusta explorar todos los géneros. Ahora la película que vamos a empezar a hacer en Estados Unidos, la de Nueva York, es una película que arranca con comedia y luego empieza a sumergirse en unos matices trágicos y vuelve a la comedia después. Entonces, es interesante cómo ir manejando. A mí me gusta siempre manejar como un término la comedia con cierto realismo y con un elemento dramático también. Y hacer de la comedia una dramedy, como dicen muchos, es como una cosa seria, no una cosa ser necesariamente como irte a la payasada, ¿qué digo? Ese es otro tipo, es distinto ser comediante a cómico. Ah, claro. ¿Con quién es esta película? ¿La célula que vamos a hacer? Bueno, el elenco ahorita está... El elenco mexicano lo tenemos definido. Somos Osvaldo Benavides, Stephanie Stigman y yo. Y el elenco de Estados Unidos está por definirse todavía. El director es Andrew Fierberg. Fierberg se escribe. Es un director que lleva más de 30 años produciendo películas y películas, pues, muy exitosas como La Secretaria o el Hamlet de Ethan Hawke. Y ahora se avienta su primer largometraje como director. Y, bueno, yo lo conocí aquí en México haciendo la película Las Paredes Habla y me expresó esta como necesidad que tenía de empezar a dirigir. Y, pues, empezamos a trabajar junto a ese proyecto. Y, ahora, pues, ya es una realidad y nos vamos a hacer los marxistas. ¿Qué marco? En los Hamptons, principalmente. En la ciudad de Nueva York vamos a estar nomás dos días y luego nos vamos a ir. Ahí, que es como un road movie de situaciones en la que cada vez vamos a tener más y más y más problemas. Es una película de body films, como dicen los mismos, como de parejas, ¿no? De Osvaldo y yo, ¿no? Que somos como Dumb and Dumber, pero, este... Pero, pues, es una versión independiente con otro tipo de trama. Y, pues, emocionado con el reto importante también de hacer comedia en inglés, que es otro animal muy distinto a Domara y a trabajar en español. Pero, pues, contento también porque, pues, el reto significa que hay, pues, mucho trabajo por hacer y hay cosas por donde explorar. Y eso me mantiene, pues, activo, ¿no? O sea, creativamente y contento, entusiasmado. O qué sé yo, lo que va a estar en español. ¿Va a ser un seguimiento más unido o va a ser algo más unido? Es una película 100% norteamericana y, este, la búsqueda va a ser, pues, en la medida de lo que logremos, pues, buscar el potencial para internacionalizarla, ¿no? Y, definitivamente, creo que buscará una distribución aquí en México porque el elenco, pues, es mexicano también. Y trata sobre, sobre unos mexicanos que van, que están de visita en Nueva York, pero, pues, van metiendo cada vez más demás problemas. Y, pues, evidentemente, pues, si la película queda fuerte y, aparte, si el elenco que se logra de allá también es fuerte, y, pues, buscará su circuito festivalero y, ¿por qué no? Se puede ya conversar a nivel internacional. Entonces, pues, vamos a ver, es una apuesta. El cine es, en este caso, así es, es que la primera trajo como director y, pues, es una apuesta que, pues, estamos dispuestos a jugarla con todo lo que da. ¿Qué consiste en el elenco de allá está fuerte en cuestión de...? De fechas, de tiempos, nada más. Hay que tener que estar interesada. Es cuestión más de que cierre con el elenco que no está propuesto, pero, pues, hasta que no esté definido, no vale la pena mencionarlo. Gracias. No, hombre, encontraré muchas gracias. Gracias. Qué bueno.